Desde aquel día en que te vi, supe que eras para mí Dejé todo por ti, todo, todo por ti Muchas veces yo caí, me levanté y estoy aquí Ya dejé todo por ti, dejé todo por ti Déjame, déjame, déjame volar sin alas Que este flow con nadie se iguala Hay medio rompuesto en la sala El bueno con la chica mala Ok, ok, estamos bien Si esto sale bien, podemos darle replay Déjame el seguido y ya nos vemos después No es que sea cool si tú eres free, my friend Ok, that's what Aunque no sea J-Lo, si rompe corazones hay que reponerlo Una cosa aparentarlo y otra cosa hacerlo Me gusta cuando callas pero miedo tengo Mami, dímelo Si quieres ser lento, solo dímelo Borracho hasta que salga el sol Mi flow solo tú sigues, lona Mami, dímelo Si quieres ser lento, solo dímelo Borracho hasta que salga el sol Dejé todo por ti, todo, todo por ti Y muchas veces yo caí, me levanté y estoy aquí Ya dejé todo por ti, dejé todo por ti ¡Suscríbete al canal! Gracias.